No te quiero convencer, pero quédate bebé conmigo, ay, conmigo, ay, no te quiero convencer, pero quédate otra noche conmigo, dice, uh, tú me llevas pa' la nube, tú me subes, tú me subes y me bajaj, tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajaj, tú me subes y me bajaj, baby. Oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow, oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow, Ella tiene un flow, guagua, guagua Ella tiene un piquete y no lo cambia por na Ay, cómo le gusta frekear Ella sabe que está dura y le gusta por boca Ella me tiene volando bajito Me tiene con los ojos chiquititos De tanto que la quiero y deseo Me tiene con la nota en el cielo Ella me tiene volando bajito Me tiene con los ojos chiquititos De tanto que la quiero y deseo Me tiene con la nota en el cielo Tú me llevas para la nube Tú me subes y me bajas Tú me subes y me bajas, baby Me llevas para la nube Tú me subes y me bajas Tú me subes y me bajas, baby Oh, mucho flow Tú bailas con mucho flow 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 Esto está empezando Ya estamos sudando Subiendo, bajando Esto está empezando, ya estamos sudando Subiendo, bajando Subiendo, bajando Subiendo, bajando Subiendo, bajando Subiendo No te quiero convencer Pero quédate bebé conmigo Ay, conmigo Ay, no te quiero convencer Pero quédate otra noche conmigo Otra noche, tú sabes Tú me llevas pa' la nube Tú me subes y me bajas Tú me subes y me bajas, baby Tú me llevas pa' la nube Tú me subes y me bajas Tú me subes y me bajas, baby Oh, mucho flow Tú bailas con mucho flow 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 ¡Gracias!